Oh Jesús, recibe esta ofrenda con olor fragante delante de tu presencia Es de tu mariachi, Nuevo Jalisco, si mi señor Oh Jesús, tu nombre es bendito Oh Jesús, yo te amo en verdad Eres tu tan maravilloso, pues contigo yo me siento feliz Eres digno de toda alabanza, hoy tus siervos te quieren cantar Yo te alabo, yo te adoro, Jesucristo yo te amo en verdad Yo te alabo, yo te adoro, Jesucristo yo te amo en verdad Beso tus pies, Jesucristo yo te amo con todo mi ser Jesucristo es dueño de mi vida, y este canto solo es para ti Bendícenos Señor, dame tu bendición, restáurame Señor, cambia todo mi ser Yo beso tus pies, Jesucristo yo te amo con todo mi ser Jesucristo es dueño de mi vida, y este canto solo es para ti Oh Jesús, tu nombre es bendito Oh Jesús, yo te amo en verdad Eres tu tan maravilloso, pues contigo yo me siento feliz Eres digno de toda alabanza, hoy tus siervos te quieren cantar Yo te alabo, yo te adoro, Jesucristo yo te amo en verdad Yo te alabo, yo te adoro, Jesucristo yo te amo en verdad Yo beso tus pies, Jesucristo yo te amo con todo mi ser Jesucristo es dueño de mi ser, Jesucristo es dueño de mi vida, y este canto solo es para ti Bendíceme Señor, dame tu bendición, restáurame Señor, cambia todo mi ser Yo beso tus pies, Jesucristo yo te amo con todo mi ser Jesucristo es dueño de mi ser, Jesucristo es dueño de mi vida, y este canto solo es para ti Jesucristo es dueño de mi ser, 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 Jes